Desde Pradera, en el Valle del Cauca, llegó a la primera cumbre de educación Aníbal Buburramos, quien fue reconocido en el 2013 como el mejor rector en los premios Compartir al Maestro. Este hombre de la comunidad NASA ha transformado en 16 años la educación en su institución educativa. Nuestros niños, siendo niños, los reclutaban para el conflicto y hoy no se reclutan porque los niños han tenido derecho a la educación. Los avances van más allá de haber conseguido implementos como pupitres y tableros, que en un inicio tenían que improvisar. El próximo sueño de este maestro es ver graduar a los primeros jóvenes universitarios de su institución. Y ya tenemos la universidad en el mismo colegio, entonces los muchachos ya tienen la educación preescolar básica, media y superior en la misma institución. Esta institución educativa atiende a 75 comunidades indígenas que hay en la región, entre las que se imparten clases como Dignidad Indígena, Pensamiento Propio, Cosmovisión, Lengua Materna y Relación Hombre-Madre-Tierra. Esa misma experiencia la quieren compartir con la comunidad de Merachamí del Resguardo de Cristianía en Jardín. Cómo construir los dos conocimientos, lo propio y lo apropiado, para que los muchachos sean unos grandes potenciales para la sociedad. Y para este líder indígena la definición de maestro es muy sencilla, soñar. Ser maestro es lo máximo que uno le puede ocurrir en la vida, porque...